qué onda chicos algo que hicimos en el capítulo anterior hola qué tal muy pero muy buenas tardes días noches bienvenidos un día más a este tu canal hola chicos antes de comenzar el vídeo quiero comentarles un punto de vista que tengo y que quiero practicarles este juego es muy diferente a un juego de navecitas donde te destruyen tu nave y simplemente tienes 10 20 vidas y vuelves a empezar este juego es un poquito diferente ya que la modalidad que tiene te puede hacer que combine ciertos sentimientos de apego de encariñarse con las cosas pero algo también que bueno que tenemos que analizar es tenemos que aprender a perder cuando te matan si te das cuenta cuando a mí me han matado en muchas ocasiones que han sido muchísimas simplemente me divierto me río yo no juego en este juego un ejemplo por querer ganar y ser el mejor siempre no yo realmente si me matan pues está bien pero me divertí en el momento en el proceso y es así como tenemos que empezar a ver juegos como este inclusive porque cuando ya llegamos al punto en donde te duele tanto que te maten o que destruyen tu base en vez de que lo disfrutes vas a sufrir y ese sufrimiento se puede canalizar en que tú tengas un rencor hacia la gente y lo externas diciendo groserías o atacando a las demás personas entonces no está chido así yo creo que si quieres divertirte te invito a que de alguna manera lo veas desde el punto positivo quieres que el juego crezca que lo sigan desarrollando hay que crear una gran comunidad en el cual las personas se sigan metiendo este juego pero cuando hay personas ahora sí lamentablemente se le llama la palabra tóxicas afectan a esa comunidad y que y que hace uno pues mejor se va entonces yo te invito a que evitemos eso no caigamos en el juego de que me ofendes y ahora yo también te voy a decir no 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 vamos a bloquear a ese usuario y no hacer caso me sigo divirtiendo y si ese servidor en el que estoy no me siento cómodo me voy a otro no pasa nada vale si alguna vez tú has ofendido te invito a que recapacites yo creo que lo puedes ver desde el punto que digas bueno pues no es para tanto vale y si crees que compartes esto de una manera positiva bueno pues yo te invito a que a que lo haga que lo hagamos juntos vale yo estoy dispuesto a de alguna manera a seguir jugando y divirtiéndome si alguna vez te llego a matar porque puede ser posible de que te llegue a matar y llegues a ver algunos de mis vídeos no es nada personal te lo prometo realmente hasta siento feo cuando destruye una base pero pues es así el juego y alguna vez te lo aseguro que me va a tocar a mí vale chicos y bueno pues vamos a divertirnos y que tengan buenos juegos ustedes chao nos vemos en el vídeo esta es la base del top 1 gente experimentada en el pvp y por si fuera poco nos superan en número tenemos que esperar a que acabaran con nosotros tal vez nosotros intentar hacer algo así que tomamos una decisión y emprendimos el vuelo hacia su base y esto fue lo que pasó bueno ya habíamos muerto varias veces ya que estamos aquí corriendo alrededor esto se llama talcar o tanquear las las torretas pero bueno hay que correr dale vamos corriendo alrededor de las torretas las torretas están disparando bueno está jesús atrás de mí lo viene correcto no nos van a matar bueno seguimos con ya cayó jesús ahora va la torreta por mí ya se descargó que bueno estuvimos estudiando la base de manera que pudiéramos hacerlo lo más barato posible ya que de por sí no teníamos tantos explosivos y solamente teníamos una sola oportunidad y llegó ese momento en el cual teníamos que ir a hacer esta misión sabíamos que estando ellos presentes esto iba a ser imposible así que tenemos que esperar el momento justo para poder hacerlo y ese momento llegó miren esta base es de china bueno dice china pero son los chinos son dos chinos que están ahí y bueno pues esta grande silla pero bueno chicos ya vamos a la base la verdad estoy muy nervioso y yo simplemente me voy guiando porque yo no me atrevería a hacer esto yo solamente bases chiquitas pero bueno vamos a ver qué pasa chicos ya estamos aquí chicos vamos a volar y bueno quiero que vean que al lado hay otra base de hecho es de ellos mismos y me imagino que es de su legión así que bueno pues vamos a llegar aquí con jesús que él ya está aquí sale así que bueno chicos vamos a ver por dónde bueno pues vamos a entrar de una manera más fácil vale bueno vamos a entrar por aquí arribita ya puso aquí las bombas jesús ok ya se rompió vale este bueno vamos a bajar ok seguimos sale ya va a romper aquí también obviamente él ve que el piso bueno es frágil de piedra ya que bueno por ahí se puede bajar vale así que bueno seguimos brincando no voy a ver la torreta o algo ok sigo y van aquí unas puertas lo más probable es que podamos entrar por aquí así que aquí le voy a dar las dinamitas a jesús para que él siga rompiendo así que bueno vamos a parar la producción de esto y seguimos ok bueno aquí vamos a poner bueno voy a poner las dinamitas nos hacemos a un lado corre y seguimos chicos por acá puerta bueno vamos a darle ahorita más dinamitas a ver no me asomo bueno se ve allá algo ok cambiamos y a ver perfecto ya está poniendo los explosivos nos hacemos para atrás genial y a ver qué hay ahí hay cuidado bueno vamos a descargar esa torreta bueno la torreta este ya le puso unas bombas ahí bueno ya se destruyó perfecto ok bueno aquí hay una cama y hay un cofre está está chido ese cofre no sé así como que modernón a ver vamos a romperlo a ver qué tiene ok o que tiene armas perfecto y vienen tienen acá cubeta y balas pero yo creo que ahorita no voy a cargar nada ya está al final a ver qué sale así que vámonos para acá porque va a seguir explotando aquí este jesús vale vale me alejo también ok ya se rompió aquí a ver que hay aquí abajo o que hay una cama perfecto y hay más cosas jesús bueno va a poner más bombas ahí arribita ya está a punto de caer ese suelo así que que brinque de volada que no lo vayan a matar qué chicos bueno allá abajo se ve una mesa y hay cosillas hay que tener cuidado ojo creo que hay una torreta así una torreta ya abajo así que hay que tener cuidado porque si no nos revienta ya va a poner unas bombas ahí jesús no casi me caigo y abajo hay una torreta y si no me revienta miren ahí hay alguien dormido pero bueno te esperamos hay muchas cajas como pueden ver ahí aquí muchas cajas acá hay otras y esto está nice vale bueno hay que tener cuidado porque esa torreta está muy peligrosa así que yo creo que hay que salir de aquí porque estoy encerrado y tengo que saltar yo creo bueno voy a emprender un brinco a ver si llego y me caigo así que vamos a brincar chicos y esperemos no regarla sale una dos tres creo que ya se quedó sin balas la torreta si ya no me metí varios que no me está disparando así que bueno voy a saltar esperamos que no me mate a ver hola nada ok perfecto bueno este hay más puertas así que vamos a empezar a romper aquí y hay muchos cofres debe de tener muchas cosas así que bueno vamos a ver aquí este que hay en las cajas y vamos a ir revisando bueno una por una bueno que hay algunas cosillas bueno más cosas ok miren aquí hay este unas bazookas que estar bien a verja me subo ok o cohetes dinamita y jones no me cabe nada necesito liberar mi espacio pero bueno hay c4 va en cuanto c4 es pólvora híjole no o sea si esto está chido tienen muchas cosas mens bueno ya lo que queda es empezar a organizar aquí si se dan cuenta tengo muchas hogueras que estoy haciendo esto porque razón ya que tengo en cola haciendo unas tnts pero si me llegan a matar solamente pierdo las hogueras que de hecho traigo en mi inventario que te van a ver tengo hartas así que estás aquí irla sacando para ir liberando espacio pero obviamente pues estos no pasa nada así ya no pierdo las tnts por si muero vale es una estrategia que te recomiendo hacer así que hay que ir sacando todo esto para que me quepa más en la mochila a ver déjame subo porque aquí estaba luchido no o sea si tienen bastante material o sea obviamente pues si también por ahí deben estar las medallas pero en serio que si tienen bastante material para rellear buenas casas y obviamente pues de irse levantando vale pero bueno vamos a ver va a seguir echando bombas ahí este jesús de hecho va a romper ese suelo y bueno esa pared también perfecto sale este bueno aquí hay muchas armas y obviamente bueno a ver déjame algo para atrás porque creo que ya está reventando ahí si no me va a explotar a ver chicos y nadie se rompió aquí hay unos hornos trabajando sale a ver este podemos sacar ya va a poner las últimas bombas y ahí está el gabinete muchachos así que bueno ya lo que queda es romper y poner otro gabinete para que podamos bueno ya cerrar la base y empezar a luchar como se debe las cajas y guardar lo más valioso vale así que bueno a ver vamos a echarnos un brinquito porque hay por acá ok bueno aquí hay más armas y bueno las jeringas todo esto ok bueno ahorita vamos a empezar a hacer cofres para guardar todo vale chicos pero aquí creo que hay más este de estos cohetes vamos a agarrar los de los rockets a ver que hay por acá chicos miren aquí están las medallas son bastantes medallas que tienen estos amigos ok vamos a guardar toda la piedra de hecho tienen mucho material este metal para nuestra base para subir la valesa esa está brutal porque esto nos va a venir de maravilla ya que bueno la base la tenemos pues muy este débil todavía y con esto bueno la vamos a poder levantar un poco más y bueno muchos engranes y bueno aquí ya está poniendo cofres para ir guardando todavía nada más ya lo que tengo en mi inventario está brutal esto brutal pero vamos a ver que hay más por acá miren aquí hay este más este bombas que se me estaban pasando tnt y es que hay que ir revisando porque se empiezan a desaparecer las cosas y este obviamente por las pierdes vale en las balas y vamos a ir almacenando todos los cofres bueno aquí como pueden ver ya traigo bien lleno este inventario tienen muchas cosas mucha gasolina spire este la roca el sulfuro o sea las armas está genial prácticamente bueno ya recuperamos todo lo que invertimos ahorita pero estuvo muy nice esto a ver este miren aquí ya hay más c4 que encontramos bueno ya los juntamos aquí y se dan cuenta es bastante bastante bueno este raideo tiene más cofres bueno estos tienen más así cosas sencillas un poquito de tela y tiene cuero obviamente nos vamos a llevar lo más indispensable ya lo demás ya no ya no tiene caso llevárnoslo porque de por sí ya no tenemos tanto espacio ya que de por sí no tenemos tantos cofres así que esté bueno este vamos a empezar a llevarnos lo más valioso miren aquí hay mucha bueno mucha tela que se viene de maravilla y la piel valesa también nos la llevamos pero chicos aquí hay más cajas y aquí están las cajas con los componentes que esto viene súper bien para reciclar y esto te da bastante metal de alta calidad y también lo que es este bueno spear para si quieres ir comprando algunas torretas en la tienda bueno viene de maravilla vale ya entró un compañero que se llama herbe ya nos va a apoyar en el traslado de todo lo que traemos así que bueno aprovechando que hacemos tres igual iba a ser menos los viajes ya estamos listos chicos ya para echar todo al camión y obviamente bueno pues este irnos a nuestra base ya estoy empezando aquí a llenar le damos aquí en ese operat y este carro tiene cofres en el cual bueno puedes llevarte algo de luz no le cabe mucho pero pues si te ayuda para que obviamente sea más dinámico o fácil el traslado vale así que bueno echamos lo menos valioso y lo demás no lo llevamos nosotros miren ya vamos saliendo por aquí va a cerrar y aquí este jesús porque no nos podemos llevar todo y se va a quedar gerbe ahí a custodiar la base en lo que nosotros vamos y regresamos vale pero ya es ya el otro viaje que vengamos ya ya nos llevamos todo pero este estuvo muy genial chicos ya sólo faltaba lo último chicos que era limpiar todo lo que es la base por si algo se quedaba ahí escondido esta base es de rg4 live y popeye que fueron muy buenos al enseñarme tips muy padre pero recuerdan la frase de que debes de tener a tus amigos cerca efectivamente como cualquier película de guerra siempre y todo esto entonces como la película de avatar que mandaba los doctores para sacar la información del enemigo y poderlo atacar de una manera más fácil bueno pues yo obtuve información certera para de alguna manera tener esto mucho más accesible y bueno pues tuvimos que aprovechar esa oportunidad y bueno pues así fue como logramos derrotar lo que es al top 1 pero bueno chicos esto todavía no termina ya que bueno hay muchas bases grandes y no sabemos que lo que pueda pasar más adelante así que bueno un saludo a estos campeones popeye y rg4 life y bueno aquí les muestro bueno ya el desenlace de esta base y bueno esta es la culminación de lo que es lo último de lo que quedó de esta base ya solamente era revisar en el suelo que es lo que bueno se nos había pasado pero estuvo genial allá queda otra base que más adelante bueno pues vamos a tener que regresar para ver que podemos sacar de allá chicos bueno ya estamos en el camión vámonos súbete no nos vayan a torcer ahorita que nos llegan a alguien unos chinos y nos quiten todo lo que traemos bueno chicos aquí les presento a nuestros colaboradores que tenemos en el canal y así concluimos esta misión chicos les voy a ser honesto jamás pensé que lo pudiéramos lograr pero era crucial hacer esto ya que de otra manera sinceramente no hubiéramos podido hacer nada ya que ellos como les digo son muy buenos y no superan el número pero bueno lo logramos y ahora vamos a seguir avanzando en este servidor chicos si eres nuevo en el canal amigos yo te voy a invitar a que te suscribas y es que te gustó el vídeo regalame un buen like y si quieres estar al tanto de los próximos vídeos activa la campanita y bueno chicos como siempre les digo un saludito y hasta luego chao chao nos vemos en el próximo vídeo